Sirena encantadora, sirena Tú nomás estás saliendo, sirena La vida que estoy pasando, sirena Tú nomás estás saliendo, sirena La vida que estoy pasando, sirena ¡Esto es el chico! Como siempre aquí en Sheila Damas y Susy Pito, recordando un poquito de esta canción ¡Súbele, súbele por favor! ¡Me entiendanme con esto! ¿Aquí está bien? ¡Dale, dale! Dicen que juran matarme, sirena Quiero me maten por tu amor, sirena Mañana me voy cantando, sirena Quiero me maten por tu amor, sirena Mañana me voy cantando, sirena Ahí vamos, chicos ¡Qué hermoso tema musical! Siempre con Magda Magda La voz sensual, la reina del sentimiento Antes de ingresar a esta canción Perfecta y completa Que nos conecta, que nos hace bailar Que nos hace mover, chicos Ingresamos a esta secuencia especial Gracias al respaldo Sí, sí, de la bordaduría Virgen del Carmen Muchas gracias, Sonia Clemente Mesa Ya lo sabe usted, amigo artista Todos los vestuarios del centro, norte, sur, oriente Pero bueno, lo encontramos ahí Unos vestuarios extraordinarios, hermosos Ahí está la dirección exacta El teléfono de nuestra guapa Sonia Clemente Mesa Ya lo sabe, lo mejor de lo mejor En bordaduría Virgen del Carmen Y ahora sí Vamos un poquito más, una vez más Por favor, señor director Mis camarones, pues cómo bailan Todo ese tema Ay, ay, ay Porque están en busca, dice De todas sus sirenas Un beso gigante Hoy una personita especial Nos visita Fernando José Mi amor Hay un beso tremendo El engreído de la casa Que hoy está con nosotros, ah Que está bailando Al lado de Luana Al lado de Andy Ahí está toda la familia hermosa Que hoy está con nosotros Muy bien, señores Recordando este tema musical Que este fin de semana Que pasó, pues, maravilloso, extraordinario En nombre de Magda La Voz Sensual Muchas, muchas gracias A todo el Perú A todos los amigos, fanáticos A Crudefans A todos los seguidores A todo, todo el público maravilloso Pues que llegó Al Complejo Santa Rosa Un lleno total éxito Así total, señores Pues nuevamente podemos decir Reto cumplido Se llenó El Complejo Santa Rosa Como siempre Con Luz Producciones Con Magda La Voz Sensual, ah Gracias en nombre de ella A todas las comparsas A los artistas A todos los chicos Pues que estuvieron coreando Esta canción Tomando su cervecita Brindando Bailando Todas las sirenas De la carretera central Bailaron Gozaron En fin, todo el Perú, ah Vino la gente de Ayacucho De Apurima De Huancabelica El premio fabuloso Pues que se entregó también Uy, hasta ahorita están contando Me dicen por acá Extraordinario de verdad Este gran Fori Carnaval 2018 Hasta el próximo año Nuevamente Pero con ganas Puedes seguir adelante La gente maravillosa Dice Sheila Queríamos más y más Pero bueno Nuestros amigos se quedaron Hasta las 8 de la mañana Chicos pueden creerlo Eso, bailando Gozando Tumbando la yunza Algunos les ha caído Dice algunos regalitos En la cabeza Pero se lo llevaron Moisés Este uno creo Por ahí Hasta ahorita Está así Moisés Hay un movimiento Moisés Ahí está Saludos especiales Entonces En nombre de Magda La Voz Sensual Unión total una vez más Gracias a todo el Perú El Jory Carnaval 2018 Se concretizó todo señores Se cumplió con todo lo programado Gracias a todo el Perú Y ahora Michael Dama Uy, le cantamos chicos Le cantamos todos Por favor Nos acompañen todos Ay, ay, ay 18 añitos chicos Ya tiene DNI Michael Dama Felicidades Es una persona muy especial Tú lo sabes acá en producción Siempre él está ahí Con los movimientos Pues espectaculares Gracias Michael Dama Por contribuir A esta producción De Sheila Dama A sus invitados En nombre de todos los chicos De Moisés De Cristia De mi persona En nombre de la familia En nombre de los amigos Feliz cumpleaños Un abrazo de Oya ¿Sí? Para Michael Dama Que viva el santo Señoros chicos Que viva Y que beba Bailando pues Michael Bailando eso Ahí está Como chiquita Y baila, baila y go Gracias Michael Feliz cumpleaños Y ahora sí chicos Continuamos acá Sheila Dama Y sus invitados En esta secuencia especial Con Magda La voz sensual Gracias por el gran 40 Carnaval 2018 Ahora Hasta el próximo año Chicos Gracias Magda Vamos adelante A recordar Con esta canción El éxito del momento Sirena 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 Con Magda La reina del sentimiento Vamos con ella Eso Vamos, vamos Vamos Moisés Vamos Moisés Olvídate de todo Me está saliendo Sirena La vida que estoy pasando Sirena 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 encantadora En esa década Sล relation Ya te quederei ¡Nada! ¡Gracias! ¡Ay, vos te perso! ¡Ay, vos te se desvárate! ¡Ay, quiero te desvárate! ¡Ay, antes de lesván! Para Luz Producciones y Estudios Gavilán Tu amiga Magda, la clase Andina Ahora, ahora, ahora Y aquí, Magda y sus carnavales Ay, sirena, sirena, sirena Sirena encantadora, sirena Ay, sirena, sirena, sirena Sirena encantadora, sirena Tú nomás estás sabiendo, sirena La vida que estoy pasando, sirena Tú nomás estás sabiendo, sirena La vida que estoy pasando, sirena Ay, sirena, sirena, sirena encantadora En esta calle derecha, sirena Dicen que juran matarme, sirena En esta calle derecha, sirena Dicen que juran matarme, sirena Que no me maten por tu amor, sirena Mañana me voy cantando, sirena Que no me maten por tu amor, sirena Mañana me voy cantando, sirena Dicen que juran matarme, sirena Música Vamos carnavaleros Chicas y chicos Ese pasito Baila conmigo, baila conmigo Baila conmigo, baila conmigo Vamos Vamos Magia Reina del sentimiento Llenas, llenas Llenas, llenas Música Ay, sirena, sirena, sirena Sirena, sirena, sirena Ay, sirena, sirena, sirena Sirena, sirena, cantadora, sirena Tú nomás estás sabiendo, sirena La vida que estoy pasando, sirena Tú nomás estás sabiendo, sirena La vida que estoy pasando, sirena Música En esta calle derecha, sirena Dicen que juran matarme, sirena En esta calle derecha, sirena Dicen que juran matarme, sirena Que no me maten por tu amor, sirena Mañana me voy cantando, sirena Que no me maten por tu amor, sirena Mañana me voy cantando, sirena Música Ay, sirena, sirena A ti solita te quiero, ay, sirena, sirena Sirena encantadora, sirena encantadora Carnavales, carnavales Perro con chichita, salón Valeriano Mañuico, señora Rosa Sanajarro Delga Quispe No te quites atrás, David Música 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 Música